Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de tu acción Entre poema y canción que tratan de buena gana La agiterapia te sana para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más Presidente del grupo Violines en Sueño y mi amigo Vicente Alvarado En esta noche es el comienzo de nuestro grupo Violines en Sueño Yo tuve la oportunidad de ir a Disney, no había ido, uno de mis grandes sueños Y lo realicé, desde que pise ese lugar yo volví a ser niño en aquel momento Recuerdo que cuando vi a Mickey casi lloro, no estoy exagerando, casi lloro Y me dijeron cuál era el tema de la actividad y vamos a traer las canciones de Disney para acá Yo me transporté a ese momento hace dos años atrás Y dije, ciertamente nada mejor que para comenzar a vivir un sueño Tener algo tan grande, verdad, como tema Que es un lugar donde dicen que se cumplen los sueños Para dar inicio con la canción When You Wish You Can Start De la película de Pinocho Interpretada por el profesor Héctor Hernández Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Marisol Antes de seguir Debo anunciarles que en el área de la barra tenemos refrescos agua para la venta así que cooperen con los jóvenes y pasen por allí en algún momento de la noche Continuamos ahora con Migdalia Echevarría Cortés Migdalia es una gran amiga al que me aprecio quiero muchísimo, es anestesióloga de profesión, es una visionaria una mujer con una base de servicio comunitario tremenda y aquí está hoy una de sus facetas una de las más importantes diría yo de las que más le llena el corazón así que Migdalia nos interpreta la canción sueña de la película de los jorobados de Notre Dame y también Uraiden in the Stars de Elton John de la película de los jorobados 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 de los jorobados y otro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video